Este es mi marca morada de gente, en la casa que están a la izquierda Voy, voy a ver Aquí no llego, donde estoy yo no se escucho Yo tampoco lo escucho Entonces es de abajo, y perdí el C4 Lo lancé y no sé por donde me era, cayó Explótalo weón No, porque no quiero... Se cayó en el helicóptero y no lo vi Exacto No lo querías El que dije Si Eh, tenemos una ligera, una ligera Ese, 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 ya lo vi Son dos, son dos Son dos, son dos No veo a nadie ahí Para la cara, viene a Cooper Se ha abandonado el otro Es que hay balas Aquí compraron gente Aquí compraron gente Mira ahí, está cayendo Se están disparando allá al lado Mira, aquí, aquí, aquí Voy a bloquear, voy a bloquear Coño, tumbé uno por allá atrás Uno es el que tiene la vaina Está cayendo uno el camión Tengo igual a las tablas Ya que las marca, muchacho El camión está reventando el otro camión Es el camión que tiene la vaina para disparar Estoy subiendo a ustedes otra vez ¿Ese helicóptero tiene vida aquí, Kike? Sí, claro Sí, claro Ok Van a agarrar, van a agarrar la Los globos Los que están ahí en la cancha pool Están comprando Compraron caja, creo Sí Sí Compraron caja, marico Mételes, métele, si le puedes petar a esa caja Mételes, métele, si le puedes petar a esa caja Aquí compraron a alguien más Me lo logré, me lo logré Compraron un lorado, se están reventando ahí en ese lorado Se están reventando ahí en ese lorado Ese es el que estoy diciendo Sí, acaba de caer, acaba de caer Acaba de caer la marca naranja Se lo tiraron en esta caja allá Tres El informador La zona UAB Cayó gente aquí abajo, cayó gente allá abajo Hay un equipo entero allá abajo En esta caja, en esta caja aquí Creo que en un equipo entero Yo estoy pendiente a donde vinimos Estoy pendiente a donde vinimos Estoy pendiente a donde vinimos ¿De dónde aquí qué? De los que había marcado, lo te lo digo Aquí en frente, acá Acá Ay, yo no tengo escudos, marico Alguien que mire hacia donde vinimos De donde vinimos, muchachos El de donde vinimos va a venir para acá Uy, marico, pero Marico Lo digo, eh Parcel, lo voy a comenzar arriba Lo voy a comenzar arriba Lo voy a comenzar arriba El, eh Aquí, marico, mira Por aquí Aquí En estas casas No, marico No, marico Aquí dejo la plata que me sobró, muchachos 5 centros En las caras En la cara del globo pa'lante En la cara del globo pa'lante Miren, hasta ahora, ya volando Vale, compre UAV si sobra la plata, por favor Bueno Vamos a comprar escudos ¿Me compré más? Eh, no, yo estoy bien, tengo 7 Dame el resto de la plata, dame el resto de la plata Coño, quería comprar una máscara, weón Dame, dame el resto de la plata Tengo un precision Mira, van saliendo, van saliendo los que están atrás Los que están atrás de mi marca, están saliendo Sí, hay uno cerca, hay uno cerca aquí en el río No, por aquí más o menos Por aquí, marca verde, escucha esto Marca verde Ya la vi, ya la vi, ya la vi Se lo marco Estoy guardando, estoy guardando Saca la marca, saca la marca Se está regresando, se está regresando a la casa de la marca azul Métele, métele, está a pie Y con ahí le metió Hay uno en el balcón de la casa azul Mira, balcón segundo piso, esquina Esquina Ahí, ahí, ahí Quique, deberías agarrar ese camión No dejarlo ahí abandonado Cuando nos vayamos de aquí Uy, ya no sonar Tengo aquí un motivo Levantalo, Ramón Levantalo Nada más le vale Gracias Me metí en esta casa que está aquí Tenemos que meternos al círculo Estoy buscando el camión Lanzaron a UEB, lanzaron a UEB ¿Estás seguro de que me quieres conducir? Cuenta que tenemos vecinos aquí Los de la Casa Blanca Y abajo también tenemos gente Debajo de nosotros O encima de nosotros Los estoy viendo con mi radar Ya no lo veo Ya no lo veo Verga, tenemos que subir muchachos Tenemos que subir para acá Tenemos que subir para acá Mete con Fabricio Quique, vamos en el camión Estoy yo Un tipo cayendo Un tipo cayendo Te llevo el helicóptero Te llevo el helicóptero Te va a explotar Te va a explotar Te quité dos escudos Vamos, vamos, vamos Quiero un camión Quiero un camión No, no, ya se fue Ya se fue Oye, me serví para el modo de la casa al lado Mosca Acá Fabricio, montese en el carro Fabricio, el azul Fabricio, vete Espérame, espérame Espérame Y aquí aquí, dale Mónate, mónate Mónate, Fabricio Montate conmigo Tengo aquí al lado Voy subiendo Marca Verde 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 No, estás tú Marca Verde Carabricio, vete con él Espérate, Quique Espérate, Quique Coy uno arriba mío En la montaña Marca Verde Marca- Marca Verde Por ahí no creo que vas a poder Gas, Daniel Por ahí no puedes Ahí está la subida O la tengo aquí al lado Tengo uno aquí al lado, Mosca, al lado a la derecha, Mosca, uno al lado a la derecha Te estás yendo solo, te estás yendo solo, estamos yendo a tu estudio Coño, pero por qué no se viene para acá, marico Ya está, ya estoy aquí arriba Te la han tocado a la derecha, uno aquí, te la ha tocado a la derecha Sí, yo también, marico Tienes uno arriba en la montaña, justo arriba tú y dosanos, ahí Sí, 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 me disparan, me disparan, me disparan Tengo uno acá también, me está ahí Métale aquí, Fabricio, métale Enfrente, Fabricio, enfrente, enfrente Tengo uno aquí, tengo uno aquí, ayúdame, me está sacando la mierda Muerto Anda con Daniel, ataca con Daniel Tengo uno solo, tengo uno solo, tengo uno solo Tengo uno solo, ayúdame Unos manos Cuidado, cuidado Están todos los escudos, tienen todos los escudos Abatido, abatido Listo, 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 listo Cúrese, cúrese, me tocamos apurarme Yo también Vamos por aquí un segundo Marico, no me queda nada de escudo Yo te doy, yo te doy, te voy a traer Te voy a traer aquí Me voy a subir otra vez para arriba para la montaña Estoy aquí, le dejan los camiones, ya dejen los camiones Ya dejen los camiones Tengo a darle, ahí está O si están con vía, o si están con vía, agárrenlo Si están con vía, úselo Tengo un cuarto de vía, no tengo nada Pero voy a ver, voy a ver qué hay aquí arriba No, voy a ir, out there Sí, pero eso fue hace rato Eso quiere decir que hemos detenido Eso fue hace rato Eso fue hace rato, eso fue hace rato Eso fue hace rato Puede ser hace rato, eso se desaparece Pero bueno Tiene rato, cuando estábamos subiendo ya estaban ahí Yo los vi Hay que agarrar la altura, hay que agarrar la altura Vamos a ver con el camión Sigue avanzando, Quique Vale Quedan, 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 quedan 12 Compré escudos aquí Tenemos plata porque compro llueve Bueno, pero ya no llegamos Coño, voy a comprar escudos, voy a comprar escudos Necesita escudos también Quedan 10 personas, 3 equipos 9 personas, 3 equipos Y tengo precisión Ok, vamos a la altura, estamos hechos aquí, oyeron Tengo la derecha, estoy viendo que no venga nadie por acá Vale, yo con la izquierda El camión ese, ¿por qué se está moviendo? Tengo uno enfrente de mí, tengo uno enfrente de mí en la montaña Habla con el Quique Y marcalo Tengo uno aquí, tengo uno por aquí, me lo marca, 34 metros enfrente de mí Aquí no hay nadie, debe estar abajo de mí Debe estar abajo, debe estar abajo, debe estar abajo Debe estar abajo, debe estar abajo Coño, están los 3 amoñuñados allá, marico, por lo menos uno mire para que uno mire Tranquilo, mire Ahora me embarca 4 personas, están todos abajo Tengo un preciso, se los cobran Tengo un preciso, se los cobran Acabo de matar a uno, un T-Wive aquí Estaba un tipo que estaba aquí, lo maté Aquí, justo abajo de mi camión hay uno, muchachos Quedan solamente dos equipos Muerto, 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 muerto Me tiraron algo, me tiraron algo, no sé de dónde me tiraron algo Daniel, acabo de matar a uno aquí Quedan dos equipos, seis jugadores Apenas el círculo se cierre, voy a tirar un preciso donde está esta gente Voy a tirar el camión para abajo Mira, dos Mira, dos personas, 41 metros, enfrente de mí Pueden que suban por aquí atrás, mosca Puede haber gente dentro de la casa, oyeron, para que sepan ¿Esta ya había uno? De su madre Acuérdate que son 4 y 2, 4 y 2, muchachos No juegues loquito, Quique Que no te vayan a tumbar Métete al círculo, Quique y Fabricio Voy, voy, voy Yo tengo 3 aquí en esta casa Quique, Quique, no vayas por allá que te van a caer Tengo 3 metidos en esta casa Se están disparando ahorita Yo tengo un precision Lánzalo a la casa, lánzalo a la casa Pero todavía no, el círculo no se ha cerrado, bueno dale Lo voy a lanzar una vez Marking target, you clear dot This is Phoenix 3, strike inbound Nada No Ok, hay uno aquí abajo, hay uno en mi marca abajo El es justamente de esa esquina Está roto, está roto Tumbao Está batido Epa, sniper abajo, está de la casa Es el sniper que te acaba de tumbar, lo acabo de ver Está metido en la casa Ok Deja de boletear ahí en la vaina No boleteen ahí, que están metidos en la casa Que el gas se venga, que el gas se venga, que el gas se venga Que el gas se venga, que el gas se venga Que el gas se venga, que el gas se venga Claro vieja Sí, listo, listo, utilicen los camiones Ya salió uno, ya salió uno, ya salió uno, ya salió uno, dos, 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 está saliendo Se metió al gas, se metió al gas Vamos a subir por la guaya, vamos a subir por la guaya Vamos a No me empujes con el camión, marico Uno de ellos está roto, el que subió por la guaya está roto ¿Qué es lo que tenemos ahí en la guaya? Muerto Me estoy curando Ay, me tiré a la rampa, me agravó y uno, ya le rato todavía, y uno todavía ahí Se tiró para abajo y se le dio con ese Se le lanzó para abajo Queda solamente este, queda solamente este Ya, ya ganamos Ya es bien muchacha, ganamos Es la vieja Yo la hago yo Es la vieja No te vas a morir así de cobarde Sí, pero estaba ya casi lista Me lancé abajo porque dije, bueno, ahí, donde muero yo se muere Pero luego va a morir igual Qué lechazo que el gas se subió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!